La verdad es que el ministro de Hacienda debiera preocuparse de qué plan para las familias de nuestro país va a ofrecer y no estar preocupado de saber quién retiró o no retiró parte de sus ahorros. Además de ser algo que no corresponde, que es abiertamente ilegal porque está dentro del ámbito de la privacidad de las personas, no se entiende cuál es la lógica. Primero, en la ley que autorizó el retiro del 10% se dijo expresamente que no era incompatible con cualquier ayuda o beneficio que se pudiera otorgar a las personas. Y segundo, ¿cuál es el sentido? De verdad creo que el ministro debe enfocarse en hacer su tarea y no en conocer o tratar de conocer si las personas han recurrido a sus propios ahorros para enfrentar esta pandemia.